Y también conociendo las herramientas con las que los vamos a preparar y lo que va a ser un diálogo perfecto entre quien la cocina y entre quien la consume. Porque al consumirlo vas a recordar el entorno, vas a recordar muchas cosas que te hacen sentir una emoción y que te van a hacer recordarla. Evidentemente que te van a hacer que la consumas nuevamente o que busques ese placer nuevamente. También debemos de tener en cuenta que por ejemplo en una ensalada debemos nosotros estar conscientes de lo que somos. Muchas veces nosotros pensamos que somos un jitomate jugoso, pero a la por para nuestro comensal es simplemente una aceituna. Entonces un poco en resumen, para mí el branding es diferenciar, es para mí la palabra clave del branding, diferenciar y contar una buena historia. Una historia que nos enganche y como bien lo decía Clau, el branding no es solamente el logotipo, el branding implica toda una serie de cosas en ese platillo. Implica el ambiente, implica los ingredientes, implica quien lo preparó, indica quien le puso el amor y el cariño a ese platillo. Para mí es el resumen del branding. Quise hacer una referencia un poco diferente como para que se entienda, de repente cuando somos estudiantes, yo empecé a utilizar el término de branding ya saliendo de la universidad, ni siquiera sabía que era. Yo pensaba que yo iba a hacer nada más logotipos bonitos y empaques bonitos y ya, es lo que pensaba que yo iba a hacer. Sin embargo mi percepción cambió completamente al estar involucrado en un trabajo. Gracias. Confieso que es horrible ser el último, porque ya dijeron todo lo que yo iba a decir. Voy al revés de lo que justamente Claudia planteaba. Si esto fuera a deshojar una margarita y me tuviera que quedar con el último pétalo, ¿con cuál me quedaba? O sea, si solo tuviera una palabra para decir qué es branding, ¿cuál sería? Y no pude, me quedé con dos. Una de ellas ya la mencionó Rodrigo, que es diferenciar. La otra, desde la primera en la que pensé, fue identificar. Y si se acuerdan el sentido etimológico de branding, viene de quemar, ¿no? Cattle branding es el término que usaban los cowboys para identificar sus reces de las reces del vecino, ¿no? Y le ponían un sellito en alguna parte del animal, que por cierto, también hemos pensado que, pobre animal, ¿no? Le quemabas el acero. Y eso, llevado al día de hoy, pues nos tatúan las marcas en el, donde sea, en el corazón. En el corazón, ¿no? El tema identifica, para mí es central, ¿no? Por cierto, la palabra marca en español viene de la misma etimología, ¿no? De marcar, marcar reces, todavía se llama así. Entonces, dos conceptos centrales con los que no me podría quedar identificar y diferenciar. Y si pudiera sumar un par más que me vinieron a la mente, era, las marcas llegaron a nuestra sociedad, y llegaron hace muchos años, muchos, estamos hablando de edad media, hace mil años, para simplificar la vida, ¿no? Se pueden imaginar a los que estaban identificados en una guerra entre dos condes de la Europa medieval, pues había que identificar a quién estaba conmigo, si no me lo echaba, ¿no? Entonces, era, yo iba disfrazado de una manera, o vestido con un código de batalla, para que no me fueran a matar los que estaban conmigo, ¿no? Era un acto de sobrevivencia. Entonces, llegaba para simplificar la vida. Era también para que el general viera cuáles de su ejército eran los que estaban con él, y si ganaba o perdía la batalla, ¿no? Entonces, lo traduzco hoy al supermercado, que es el campo de batalla más horripilante para las marcas que tenemos. Y, pues, sabemos que en una isla de un supermercado, pues hay tres mil, cuatro mil, cinco mil productos que están diciendo, cómprame, ¿no? O te quiero seducir. Llegaron, en teoría, para simplificar nuestra vida, pero la verdad es que es complejísimo hoy convivir con las marcas, ¿no? Es una dicotomía muy extraña, ¿no? Llegaron para diferenciar, irónicamente, yo pretendo a través de ellas diferenciarme del resto del mundo, ¿no? Porque consumo tal marca de ropa o de lentes o de libros de la universidad, ¿no? Creo que tenía un último concepto que... También es un tema de gestión, ¿no? Y ahí coincido contigo, Claude. Me gusta más hablar de todo lo que no puedo decir que es, y entonces hablar del cocinero, del director de orquesta, o de este dolor de cabeza del que hablabas tú, Raúl, que es gestionar una marca y todas sus implicaciones, ¿no? Y el que la gestiona, pues como el director de orquesta, pues ni hace nada, ¿no? No toca ningún instrumento el director de orquesta, ¿no? Ahí pasa un poco con el gestor de la marca, ni es el que es el logo, ni le pone nombre, ni lanza la campaña, ni nada. Simplemente coordina. Por ahí va un poco de lo más profundo. Ok. Mil gracias, Joseph. Y, este, entendí el comentario, entonces ahora serás el primero. Bueno. No, va. Es dificilísimo ser el primero. Han surgido muchas marcas, algunas más que haber surgido nos llegaron ya, ¿no? Estaban en el mercado ya y con esta globalización y etcétera, etcétera, nos han llegado. ¿Cuáles considerarías tú estrategias para marcas mexicanas para posicionarse en el extranjero? A ver, la primera respuesta sería, no hay ninguna estrategia para marcas mexicanas, ¿no? Sería, creo que la pregunta debería ser replanteada. Lo que habría sería, en todo caso, para mi gusto, avisos de si eres mexicano y tienes una marca mexicana y quieres salir de allá afuera, ¿qué tienes que tener en cuenta? Porque no necesariamente será en México. Para mí, el más terrible de todos, y lo experimentamos, el ideograma acaba de abrir una oficina en Canadá, pues el atributo mexicano no añade nada en el mundo. En todo caso, resta. Si la marca no es ni de tequila, ni de sol y playa, ni de pachanga, ni de algunos mínimos atributos adicionales que tenemos por ahí, como puede ser de repente buenos delanteros de fútbol, México no añade. Y es una pena. Cuando damos algunas pláticas, decimos que no es creíble que yo ponga un restaurante y diga, restaurante, qué sé yo, Bayer's Corp, el mejor chef de Alemania. Usted dice, ¿a poco en Alemania hay chefs siquiera, no? Pero sí puedo poner un taller mecánico que se llama taller mecánico Bayer's Corp, el mejor técnico de Alemania. Y eso es el equivalente a que la marca país me empuja. Un técnico o un ingeniero alemán es crecible, un ingeniero mexicano no lo es. Entonces, el primer gran problema que tiene la marca mexicana es tener que salir al mundo sin México, salvo que seas Cacún o que seas un destino de solitaña. La segunda problemática es que de repente tu competencia es seria. Porque México, a pesar de que... Me está silenciando la operación técnica. Estaba diciendo que, a pesar de que México es un país abierto, nuestra competencia es como de filería. O sea, en realidad, a ver, telecomunicaciones. Tenemos cuatro opciones como consumidor. No hay verdadera competencia, ¿no? Vayan a otros lados y van a ver cómo tienes a N1000, ¿no? La gente se pelea, ¿por qué vayas? Entonces, salir allá afuera como marca mexicana, lo primero que tienes que entender es que el mundo te va a comer. Rápidamente, y se van a encargar de denigrarte y de pelearte y de bajarte, ¿no? Me acuerdo de un chiste de Quino, en donde están un montón de personas en un lago, en donde apenas sale la cabeza, otros salen nada más los ojos, y hay un tipo que le llega el lago nada más a las rodillas o aquí, y le pregunta a uno, ¿ya cómo le hace para mantenerse tan a flote? Y dice, pues, ¿sobre quién está usted parado? Le pregunta al otro. Y eso hacen las marcas, se paran en las demás, ¿no? En la encarrizada pelea, y se suben sobre las demás, ¿no? Y en México no estamos acostumbrados, ¿no? Y lo último, en todo caso, sería, si regreso a que hay que ser identificable y diferente, ¿no? Diferenciado, pues elegir adecuadamente, porque lo que me hace diferente e identificable en México puede no ser lo que me hace diferente e identificable, y querido, y todo lo que podamos añadir en el extranjero. Gracias. Raúl, tú viviste una experiencia de marca mexicana más marca extranjera. Mira, yo les podría decir eso, un poquito en contra de lo que va el maestro acá. ¡Gracias!